Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Enfocadisimo Así que bueno, antes que nada, antes que cualquier cosa, ya lo saben todos Mandame la intro, pero ya Antes de pasar para el video queridos amigos, quería pedir disculpas por el precario servicio de internet que contraté Ya que casi 10 días estuve sin sistema Ojalá te podrás en el infierno, telefónica Bueno, perdón por la catarsis, pero bueno, tenían que hacerlo Pasemos a los que nos competen queridos amigos Vamos a ver secretos, curiosidades y algunos datitos sobre una serie que rompió los fucking esquemas Y encima todo, pero todo el mundo habla Y no hay otra cosa que vikingos Y para vos, también querido amigo, que también estás viendo el video Si querés que haga un video de tu serie o peli favorita No tenés más que dejarme el nombre en los comentarios Dale, no seas vago Otra cosita, no olvides de darle un buen me gusta al video de Ranar y compañía Si no, va a venir Odín a la noche mientras dormés y te va a tirar de las patas Ah, acordá también, suscribite también hermano Así estás al tanto de todo Y ayudás al crecimiento del canal Bueno, 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 dejo de hablar y paso directamente para el video Bueno, con la sexta y temporada final dividida en dos partes La serie de vikingos es una de las series más populares del último tiempo Con una historia que lleva a la pantalla chica un relato inspirado en los cuentos de los escandinavos medievales La proyección fue creada por Michelle Hirsch Y sigue las hazañas del legendario jefe vikingo Ragnar Lodbrok Junto con su tripulación y familia La serie de history está protagonizada por Travis Filmer, Katherine Winnick, Clyde Standen y Gustav Skargar Que no es otro que el hermano mayor de Bill Skargar Actor que trajo a la vida al payaso Asesino It En la última película dirigida por Andrés Muchetti Bueno, si eres fanático de vikingo y no te perdes ningún capítulo ¿Peleás con tu amigo, señor de Mostrón? El éxito de la serie vikingo es algo evidente para cualquier seréfilo Pues poca gente queda que no haya oído aunque sea hablar de esta serie Es así que el canal de History Channel, creadora de la serie Quien la distribuye en Norteamérica, TNT en España y Nefri en América Latina Han ido comprobando como una de sus primeras ficciones originales No ha dejado de cosecharle otras cosas más que alegrías y buenos datos Y para celebrarlo, hoy recopilaremos para ustedes, Loquitos Lindos Una serie de curiosidades de vikingos que probablemente te den que pensar Así que vamos para las curiosidades Bueno, dato 1, el loping es una metáfora Los entendidos de la mitología escandinava pueden ver en la conocida una pequeña historia La de un vikingo separándose del mundo de los vivos Mientras deja atrás sus posiciones materiales Representadas por el oro y las armas Así podría deducir por su temática Las olas representan las nueve hijas de la diosa marina Ran Conocida como las doncellas de las olas Bueno, para la mitología están serían unas hermosas muchachas De piel muy blanca, cabellos largos y rubios Y profundos ojos azules que buscan atraer a los barcos vikingos Después entraría el juego Ran Encargada de atrapar a los hombres ahogados Y llevárselos a su morada Finalmente llegaría el turno de Hell Loki Dottils, la diosa de la muerte Representada con la figura femenina que se puede apreciar Justamente en el momento en el que Renámpago es disparado ¿Te habrías dado cuenta de eso? Pasemos a un datito número 2 Bueno, la palabra vikingo en su término Vikingo no se menciona hasta la mitad de la tercera temporada Además, los nórdicos no se llamaban a sí mismos vikingos Para denominar a una procedencia Sino que esta palabra hacía referencia más bien A la profesión de aquellos que se dedicaban a asaltar O sea, eran ladrones Dato número 3 Los cuervos que aparecen a mansalva en todas las temporadas de la serie Cada vez que aparecen cuervos en pantalla Tiene una especial relevancia para los personajes paganos Que creen que están siendo observados por Odín Esto se debe a su papel importante en la historia cultural y religiosa nórdica Antiguamente se decía que Odín conseguía dos ejemplares Hugin, que significa pensamiento Y Munin, que significa memoria Que se dedicaban a recabar información para él De hecho, uno de los muchos apodos de este es el dios cuervo Además, el ejército de Rassnar llevaba pancartas con cuervos Tal y como lo hacían los vikingos en su época Dato número 4 Los tatuajes Al contrario de las creencias comunes Los vikingos sí que se tatuaban Y de hecho, existen informes que los confirman Esta práctica era muy extendida por la Europa pagana Sobre todo entre los celtas y en los eslavos De hecho, destacan los tatuajes de dos personajes El de Rollo, Clay Standen Que representa una escena de la mitología nórdica Ati y Skrull Hijos de Fenir, el lobo Que persiguen el sol y la luna Y el de Rannar Travifirme que tiene un cuervo en la cabeza Como representación de Odín Dato número 5 Los vikingos a menudo adoptaban un alias En función de los hábitos o rasgos característicos De hecho, el término Lothbrok Sobrenombre del personaje de Rannar No es un apellido, sino un apodo Que significa calzones peludos Y que se cree proviene del hecho de vestir Legions de piel Además, Rannar significa guardián del fuerte Dato número 6 Personajes históricos El personaje de Rollo Interpretado por Clay Standen Está basado en un vikingo real Llamado Rolf Que llegó a conquistar parte de Francia Conocidas ahora como Normandía Que significa tierra de los nórdicos Este vikingo fue además Antepasado de Guillermo el conquistador Además, aunque en la ficción Este sea el hermano Rannar Travis Filmer En las historias folclóricas Este último no tenía hermanos De hecho, Rannar es en parte un mito Se cree que muchos de los méritos Que se le atribuyen No los habría realizado él Datito número 7 Una vikinga marcial Bueno, Katherine Winning Es una de las estrellas de la serie Con su personaje Lagertal Y en la realidad La actriz canadiense Posee conocimiento de artes marciales Comenzó a entrenarse A los 7 años Obtuvo su primer cinturón negro A los 13 años Y a los 16 años Fundó su primera escuela Y a eso se suma Que está autorizada Para trabajar como guardaespalda Impresionante eso, Datito Continuando con los datos En el número 8 Tenemos la muerte de Ziggy Al final de la tercera temporada Ziggy murió ahogada Al intentar salvar A los niños de Rannar Por este hecho Fue planificado Por la propia Jessaline Hilsig Atriz que interpretó Al personaje Al final de la temporada Número 2 Tenía algunas cosas personales Para las que necesitaba Estar en casa Vivir en Irlanda Realmente Me resultaba difícil En ese momento Simplemente No funcionaba Para mi familia Dijo la canadiense En 2015 Entonces hablé Con Michelle Hils Creador de la serie Acerca de cómo Realmente quería Asegurarnos De que hubiera Un cierre Dijo Y agregó también Ha sido una De las conversaciones Más difíciles Que he tenido Es un papel difícil De alejarse Pero algunas cosas En la vida Son más importantes Y tenía algunas cosas Que necesitaba Mi atención Cerró el comentario La actriz Bueno Dato número 9 El poder del guionista Al contrario De lo que suele ser Lo normal En las series de ficción El equipo de guionistas De vikingos Solo lo conformaba Una persona Michelle Hils Quien ya ha trabajado En otros títulos históricos Como los Tudor Su importancia Es tal que incluso Consiguió Que dos de sus hijas Formaran parte Del elenco de vikingos Maude Hils Que daba vida A Hilda Pareja de Floki Y Georgia Hils Interpretando a Torby La mujer de Braun Y último dato Casting cambiado Bueno Para finalizar Con estas curiosidades ¿Te hubieras imaginado A Ragnar Con otra cara? Pues bien Travis Filmer No audicionó En realidad Para este papel Sino que Audicionó Para papel de rollo Sin embargo Lo más curioso Es que el actor Que da vida A este personaje Clay Staten Si que se presentó El casting Pensando como artista En Ragnar Otra actor Que luchó Por este papel También fue Gustav Skargar Como les dije Hermano de Alexander Skargar Que tuvo True Blue Tarzart Bill Little Light Y Bill Skargar Como también les comenté Que tuvo el Deadpool Quien finalmente Encarnó a Floki Y bueno Con estos gatazos Que les pasé Hemos culminado Con el video Así que lo único Que les puedo decir Es que esta serie Es altamente recomendable De micosómetro De series Así que virala Loco Dale un O el me gusta Al video Dejame un comentario Que te pareció el video O algún dato Que se me haya pasado Y por sobre todo Compartilo Por favor te lo pido Ya que de esta manera Me ayudas a crecer el canal Así que dale Dame una mano Yo me despido Queridos amigos Pero antes de irme Te voy a dejar Este video Que tenés por acá Si no querés este Mirate Este video Que tenés por acá O también Lo que podés hacer Justo ahí Suscribite Hacé clic en el botón Del logo Suscribite Y elegí el video Que más quieras Así que Los veo la próxima Amigo Chau 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 chau